Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. 8.14 de la mañana y atención, hay información de último minuto. 18 exministros y exviceministros de salud escriben una nueva carta, una carta abierta con alertas frente a lo que está ocurriendo con el sistema de salud. En su párrafo de entrada dice lo siguiente, las decisiones del gobierno nacional durante los últimos meses desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud y nos encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos. Y se refieren particularmente a la decisión de aumentar en un 12% la unidad de pago por capitación, es decir, el monto que el gobierno paga anualmente a las EPS por cada paciente. Dicen ellos que es insuficiente y textualmente dice la carta, la desfinanciación que presenta el sector no está siendo atendida por el gobierno nacional a pesar de las múltiples advertencias desde las organizaciones académicas de centros de pensamiento y de asociaciones de usuarios y pacientes. Los exfuncionarios también cuestionan el nombramiento de Aldo Cadena como gerente de la nueva EPS y la acción popular que interpusieron contra las prestadoras de salud. Plantean que con las reformas el sistema ya no tendrá como prioridad la salud de los colombianos sino satisfacer intereses clientelistas y que estas decisiones irán limitando, según dicen ellos, el acceso a los servicios de salud. Entre los firmantes de esta carta aparecen nombres como el de Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán, Diego Palacio y Jaime Arias.